Tras la derrota de los Cavaliers de Cleveland ante los Grizzlies de Memphis, que dejó en evidencia una serie de errores en la defensa del equipo líder de la conferencia este, se volvió obvia la incomodidad de LeBron James. Tras el partido, James aseguró que su equipo no está listo para los playoffs de la NBA. La estrella de los Cavaliers puntualizó que les dieron demasiados puntos al rival, algo que termina siendo determinante para el resultado final, según él, porque vas a perder cuando se permiten tantos puntos en balones sueltos simplemente por errores estúpidos. De hecho, se habla de que el LeBron podría marcharse, además de que su relación con sus compañeros Kevin Love y Kyrie Irving está rota. Según el entorno del jugador, el equipo de Cleveland no debería dar por sentada la permanencia del base en Ohio. Cleveland tiene medio siglo sin que su equipo de las grandes se lleve un título y parece que la maldición continuará. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.